open up familia hoy tenemos un programa de lo más especial 70 años de la florida casi nada no os lo perdáis juan arnau y vitalik open up familia open up juan open up yo antes de nada fe-li-ci-dades muchas gracias y a vosotros también es parte del equipo de la crew de la empresa muchas felicidades también pero bueno son 70 años que yo quiero que me cuentes porque tú has tenido que vivir desde muy chiquitito hasta ahora que sigue siendo jovencito sí pero no 70 años años pero vaya a través de mi padre y de mi abuelo y mi tío pues sé cómo fueron esos inicios de la sala incluso pues mi padre que ha fallecido como sabía recientemente pues a través de él me explicaba cómo eran no solamente los 70 años del florida sino los ciento y pico años desde que mi tatarabuelo hizo el primer café cabaret aquí en fraga no y era una cosa que tampoco sabía y en la clínica me iba explicando o sea que ya sé un poquitín ya no solamente lo que te digo lo que hacía en la familia arnau sino también lo que hacía la familia satorres y la familia durán por parte de mi madre que también eran pioneros en espectáculo aquí en fraga y en lérida y en españa habéis salido promotores desde tu bisabuelo me estás contando no desde mi tatarabuelo es decir desde el ratatabuelo de juan de tu amigo hoy he colgado una foto en mi facebook en internet que tiene mi padre ahí tenía mi padre guardada de realmente la persona que que hizo el primer café cabaret aquí en fraga que fue además el que compró la finca donde se hacen los monegros y era el año 1916 una cosa así y además en aquella época una cosa curiosa también porque tenía el café que el café chusepe era su nombre lo tenía en la carretera que unía barcelona con madrid que pasaba no pasa por donde pasaba justamente por el medio del pueblo por delante de su café y entonces él compró un autobús que sale en la foto que publica que es una foto divertidísimo es de aquellos de las visto pues la que para traer gente de la herida a su café cabaret ya en aquel tiempo de 1916 es decir ya estamos hablando ya de 100 años prácticamente que burrada bueno y la flori no la flori empezó como sala de baile y he visto carteles de la flori que son auténticamente divertidos bueno muy divertidos pero claro eran los recursos eran mínimos en aquella época no mi abuelo era que era un fabricante de aceite y de harinas tenía un amigo te explico un poquitín para que lo sepáis y así ya también quedará para el recuerdo tiene un amigo una población muy cercana de aquí que se llamaba y nefar que hizo un cine porque en aquella época realmente la atracción el sumum del entretenimiento era el cine y fue cuando nació el cine el cine mudo después el cine hablado el cine sonoro y el baile pues es una cosa secundaria una cosa pues que quedaba relegada pues a unas sesiones de los domingos de 5 a de la tarde que se repartía en locales muy muy característicos que además iban según el no el la clase social sino el partido político al que pertenecías y había un baile por ejemplo en fraga de conservadores y otro de progresistas y nadie se le ocurría cambiar de baile no entonces mi abuelo hizo un cine muy muy grande muy grande para unas 1500 personas en los 100 más grandes de españa y le puso florida por una razón muy sencilla pues su amigo de binefar que fue el que el que le propuso hacer un cine en fraga porque tiene una manera muy bien le puso a california era el cine california de binefar y mi abuelo pues dijo esto california aparece la película que ella pues yo florida no y le puso florida y ese realmente la realmente el nacimiento porque ese porque hoy la discoteca y el club se llama florida hizo el cine como te contaba y para promocionar el cine teníamos una pista al lado del cine que una pista que ganó el río finca hizo una terraza jardín y he visto fotos incluso de aquí tenemos aquí fuera del despacho que es el hogar de tony ronal que ponía torneo cuando empezó jardín terraza jardín florida no y a la gente que iba al cine pues había una puerta muy pequeñita y tal y se invitaba a ir a discoteca o con un precio muy pequeño pues pasaban a la terraza jardín no a la discoteca a la terraza jardín venían grandes de esa época si yo no a la terraza jardín pues venían todos claro desde machín machín era un residente prácticamente machín pero bueno eso empezó eso fue posterior realmente lo que empezó fue con la orquesta típica de un pueblo no con el guardicionero el sacristán el pintor se reunieron hacían canciones hacían seis canciones y las pasaban seis o siete veces entonces durante eran pases que llamaban los pases que ponían seis canciones había un descanso entre el cual pues la gente hablaba y los chicos y las chicas alternaban o iban al bar a beber pues gasosas y coñac y pocas cosas más y volvían a repetir las mismas seis canciones así cuatro veces así empezó la sala florida con las orquestas del pueblo después ya pasamos con las orquestas ya más nacionales orquestas internacionales poco como los dijo que es de ahora las orquestas internacionales que traíamos íbamos a barcelona bueno iban mis padres a barcelona de madrid a verlas en los cabarets de la época y las traían primero de españa como te contaba y después ya de italia de francia orquestas buenas es alucinante sí después ya mi abuelo que era un tío muy visionario también se le ocurrió traer a javier cugat cuando javier cugat bueno era él lo cogió además en la época gloriosa javier cugat que era cuando estaba en las vegas cuando se causó con la belén una bailarina increíble no una especie de 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 musa de los de los grandes espectáculos ahí en las vegas y lo consiguió era muy tonto y lo consiguió y javier cugat hizo reus hizo madrid hizo fraga y el día de antes se murió mi abuelo el día antes de actuar el pobre en infarto se murió y javier cugat pues quiso actuar igual hicimos igual a la sesión y fue una sesión increíble de javier cugat que yo había nacido ya ya estabas aquí si yo estaba aquí no recuerdo la sesión pero ya estaba aquí pero bueno recuerdo por ejemplo el sitio donde estamos ahora eran los camerinos como era antes de ser como conocemos la florida como era la florida bueno era una gran entoldado era un entoldado con una bola enorme de cristal en el centro era una sala rectangular es el mismo sitio donde estamos ahora estamos hablando del mismo lugar el mismo espacio geográfico y el mismo espacio físico donde estamos ahora era una pista enorme de baile y estaba rodeada por unos palcos a una altura de tres peldaños y entonces unos palcos pues había los vips que llamaríamos ahora que eran reservados entonces cada gente cada familia llamaba y reservaba su palco muchos los tenían ya eran abonados y muchos pues igual que ahora es decir muy pero sin internet ni sin nada pues llamaban o venían y decían oye pues yo quiero este palco para este día y tal porque vendría con la familia y tal está rodeado como te digo de mesas y sillas donde estaban las parejas más consolidadas o los padres y tal las chicas se sentaban en los bancos que había alrededor de la pista de abajo ya en la pista de baile y los chicos pues las iban mirando y las iban sacando a bailar y las pedían bailar eso es lo que yo he hecho de menos claro les pedían bailar claro pero había había una pega que si no si no las pedían bailar no podían bailar solas entonces claro había muchas chicas realmente que se frustraban muchísimo porque es que además estaban las madres de las chicas no todas sino que iba por barrios en fraga pues cada madre se encargaba hacían turnos y se encargaba de vigilar al 5 o 6 vale entonces venía la madre para controlar con quién bailaba cada una de las chicas porque era el único sitio de relación social donde realmente se hacían los matrimonios en la sala de baile has de contar que las chicas estaban arriesgadas a las labores de casa no salían en los pocos bares en los cafés donde mi hijo tenía uno y tal no salían nunca no había nunca una chica en un café y no salían que las chicas se dedicaban a pasear en el paseo que tenemos aquí en fraga y al ir al baile primero al baile como te decía de los republicanos o de los progresistas o de los conservadores después al salón o a terraza primero a terraza jardín de mi abuelo florida después al salón florida y después claro en los años 70 ya dimos un salto importantísimo ya en los años 70 y yo esto lo recuerdo muy bien que mis padres fueron a Barcelona a buscar a un al que era el gran decorador de aquella época que era Javier Regás que era para mí el mejor decorador de todos los tiempos en cuanto a discotecas y locales públicos Javier Regás es hermano de Rosa Regás, hermano también de Rosa Regás la que fue ministra o secretaria general de cultura con el gobierno de Felipe González bueno, la familia Regás era una familia progresista de Barcelona, la Gois Divien y era el decorador de la época, como te digo decoró Barbarella, decoró Revolution, decoró Maddox a vosotros no os suena pero eran las grandes discotecas de la época, ¿no? Barbarella en Palma Mayor, Camados en Lloret de Mar, hizo los bocachos de Barcelona y Madrid y entonces le gustó, mi padre también era muy progresista y le dijo, venga Javier, que vamos a hacer una revolución aquí en Fraga vamos a pasar del baile este que te he contado hasta ahora a una gran discoteca de estas como las que haces tú entonces fue tu padre el que empezó con todo esto sí, yo con la discoteca, bueno, fue mi abuelo y después mi padre y mi tío Pepe, ¿no? que era un poco el... mi padre era un poco el cerebro gris y mi tío Pepe el que estaba al pie del cañón, ¿no? y entonces como te decía, fuimos a buscar a Javier Regás, me acuerdo muchísimo, vino aquí Javier Regás yo me acuerdo la primera vez que vino, vino con unos pantalones de patancha, con un bolso moderno, ¿no? era un auténtico escándalo para Fraga pero un hombre con un bolso de ante, no me acuerdo, ¿no? que era de ante, de color marrón, lo llevaba una bandolera y entonces era una discoteca, que tal la podéis ver también en la página de internet, que la hemos colgado ahora y tal una discoteca preciosa, de color rojo y rosa en aquella época en Fraga, ¿no? y fue un realmente pionero porque ya, yo te explico, las discotecas en aquel tiempo ponían a los discotecas de cara a la pared, ¿no? o sea, el discoteca durante eso miraba a la pared porque no podía distraerse, porque la labor del discoteca era simplemente escoger discos y mezclarlos para que no se notara el cambio, ¿no? o sea, la entrada y la salida del disco esta era la labor del discoteca y por lo tanto no podía ver la discoteca porque se desconcentraba, ¿no? y Javier Regas puso, te digo, en el 73, la cabina en el centro de la sala o sea, en el centro hizo una pecera enorme de cristal, redonda y la puso para que todo el mundo viera el disyoke que imagínate, pues, a qué tipo de los disyokees estaban escandalizados, ¿no? hostia, qué tal, qué cual, que esto ponía nerviosos porque la gente se ponía alrededor suyo, ¿no? entonces, como te digo, se fue un cambio social importantísimo porque se pasó de blanco y negro al color, ¿no? se pasó al color, a las luces de color, a las luces rojas, azules, a la discoteca, a la psicodelia y lo que me decías del diseñador que vino y diseñó la Florida de repente sí, 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 nos hizo ¿la Florida de hoy en día? no, fue el mismo, no, fue el mismo pero 12 años más tarde, en 85 que se fue contigo sí, bueno, esto ya te lo contaré si quieres después pero bueno, la primera Florida fue esta, la que te contaba, ¿no? y fue la Florida de la psicodelia, de, bueno, de los grupos de psicodelia que al tiempo de la música disco, fue un cambio social importantísimo porque las chicas podían salir a bailar solas se combinaba los lentos con los rápidos, hacíamos media hora de música lenta y media hora de música rápida, ¿no? para no ser, para, porque era el agarrao de entonces, ¿no? tenías que ligar, claro, si no ligabas bailando agarrao, pues no ligabas, ¿no? y después, bueno, después se quemó, tuvo un incendio y se quemó la hicimos de igual en otros colores y por las circunstancias de la vida, pues bueno, se cayó dejaron de venir la gente aquí porque hicieron una discoteca en la herida muy, muy, muy importante que era la Wonderful y, y bueno, estábamos, no sabíamos qué hacer exactamente, ¿no? hablamos con Oriol Regas, que era el hermano de Javier Regas oye, ¿y tu hermana dónde está? estaba en Goa, estaba en la India haciendo el hippie y fuimos a buscarlo ahí ya entras tú en papel sí, claro entiendo ahí ya retomaste tú el mando yo y Maricruz, que es mi mujer y mi padre claro porque yo realmente no estaba por la labor de hacer una discoteca estaba un poco harto y tal y no me apetecía mucho pero Maricruz y mi padre, pues me animaron y tal entonces Javier Regas vino de la India, que estaba en Goa, como te decía y entonces mi padre le propuso hacer una cosa muy, muy diferente, ¿no? le dijo que quería una calle entonces Javier Regas le apareció una cosa fantástica le dijo, bueno, pues si quieres esto, sí que vengo él se inspiró en varias películas del Bronx de Nueva York y lo que hizo es lo que veis ahora y lo hizo en el año 83, ¿no? imaginaos lo que fue en el año 83 esto quiere decir, veintitantos años después pues sigue siendo una cosa pues superactual, ¿no? hizo una discoteca muy fría con edificios, con balcones, con sótanos con realmente una calle que en aquel tiempo fue muy difícil de entender porque estamos hablando de una época en que la gente pues le gustaba el metacrilato, los sitios oscuros ¿qué año? el año 73, 84 que es cuando hicimos la discoteca en Florida tal como lo conocéis ahora y bueno, pues después como dicen esto, lo más es historia no es historia, pero bueno después hicimos, vino la música House primero el disco, después la música House después el Acid después empezamos con la cosa muy divertida que era lo que llamamos Histeria que era una mezcla, no sé, de Filipe Cortí de música divertida y bailable de todos los tiempos y después ya empezamos con el Bacalao y con el Tecno y con la ruta del Bacalao y todo eso duró poco porque realmente no nos gustaba fuimos como a Maricuz que íbamos a todos los raves y a grandes clubes europeos y tal nos gustó mucho lo que vimos allí en el Universo en Francia y tal y realmente pues nos decidimos hacerlo aquí en Fran enhorabuena por toda esta historia que me has contado muy resumida yo lo sé yo sé que podríamos estar aquí horas hablando te decía tu compañero un día hacemos un reportaje más es que totalmente bueno, centrémonos en por ejemplo en Vitalik que hoy es la noche Vitalik, ¿verdad? yo sé, tengo por aquí una foto tuya y con Vitalik lo enseñaré a él cuando venga no sabes de qué año es no sé de qué año es, pero bueno tiene 15 años, seguro bueno, tú aquí estás mucho más joven pero yo ahora te veo más guapo sí, ayer no hacía muy buena cara igual estabas cansado algo habrá que verla a Vitalik a ver cómo llega pero desde luego yo creo que también hacía mejor cara sí, igual fue el fotógrafo que era Antonia en plan descanse que no sacó mal era una cámara tú que entiendes de eso de estas de... de estas muy bien bueno, Vitalik ya lleva pinchando aquí también muy bien de tiempo sí, viene prácticamente yo creo que ha venido una vez al año siempre somos grandes amigos es un veterano ya de guerra de esto es un artista que hace unos likes fantásticos está muy reconocido yo creo que ha sabido mantenerse un poco al margen de lo más comercial ha seguido con su... con su idea de cómo él ve la música electrónica ha sido muy fiel a sus principios no se ha prostituido en el buen sentido de la palabra y por eso está donde está quiero decir yo creo que es un... es un mito ya porque es una persona mayor lleva muchos años dentro ya de lo que es la electrónica a pesar de que es una música que no es tan antigua como el rock and roll lleva pues 20 años pero bueno ya es uno de los pioneros y va a presentar aquí uno de sus últimos shows es una persona que le cuesta mucho hacer shows nuevos el miro pues yo creo que ha estado 3 o 4 años con esto y le cuesta mucho porque realmente lo hace muy bien yo he visto esta tarde el montaje de luces y alucinante muy simple y tal pero bueno me ha reconocido que lo ha hecho uno de los mejores ingenieros de iluminación que hay en Europa y de hecho por ser vuestro 70 cumpleaños os va a regalar un set porque él no pincha más de hora y media y hoy va a pinchar casi 3 y lo más importante es que es un regalo que no tenemos que pagar porque los artistas hacen pocos regalos de estos además han salido de él quería hacerlo él y bueno es una persona muy entrañable es una persona muy seca quizás si hablas con otros promotores te dirán que es muy antipático pero con nosotros tenemos la suerte de que tenemos mucha relación hacemos muy buen rollo y se porta muy bien tú tienes buen rollo con todos bueno hablando de regalos Juan yo tengo este regalito para ti que creo que es de mi parte y no me confundo al decir lo que es de parte de todo el público que nos está viendo y que mínimo que bueno oye son 70 años pues muy bien lo comparado con todos vosotros por gran promotor de los mejores por habernos traído esta música por ser honesto por cuidarnos por tantas cosas que no te digo ahora mismo y sabes tú que están ahí gracias 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 felicidades pues muchas gracias a ti ya veías que nos están llamando aquí debe pasar algo un abrazo así para terminar muy ¡Muy! ¡Open up Pascal! ¡Open up Ivo! ¡Open up Vitalik! para todos vosotros ¡Eh! Bueno es un placer tenerlos aquí sé que es la primera vez que haces que haces este set en España la segunda vez en el mundo tal vez la tercera vez la primera vez en Luxemburgo luego en Belgiung en Isla de Tecno y hoy en Florida ¡Ok! ¿Están 70 años de Florida? ¿Es especial para ti? ¡Sí! ¡Claro que me encanta este club! ¡Estoy muy contento! ¡Claro que una vez por un año es siempre un evento especial para mí así que es especial ¡Sí! Sé porque ¿Por qué prefieres este club que otro? No sé hay algo local en ese club así que me gusta venir es siempre una gran partida y la decoración es especial y también el club de familia y todo el sistema es muy especial así que estoy contento de estar involucrado en la vida ok tenemos una foto esta foto ¿Cuándo? ¿Cuándo? quizás 10 años algo 8 o 10 10 lo ves ahora me parece más cansado ahora sí es como Juan Juan es la misma Juan es más joven pero ahora se ve más mejor que este ese día que era muy fuerte ¿no? sí tal vez Sé que tienes un presente para Florida hoy. ¿Cuál es ese presente? Mi presente es que después del set de live, voy a hacer un set corto de DJ. Creo que es para divertirme. Quiero disfrutar de la partida y dar algo a las personas. Hay algunos amigos españoles que tuvieron esta idea esta semana. Me dijo que podría hacer eso. Creo que es una buena idea. Es increíble. Es un presente muy increíble para nosotros. Sé que tienes un gran equipo. ¿Cuál es tu favorita de todas las máquinas? Mi primera máquina es una blusa llamada NOVA. Porque puedo hacer todo con ella. Puedo hacer mi vocabulario, los pasos, los basses. Es muy agresivo. Es mi parte favorita de equipamiento. Tienes un presente para Florida. Florida tiene un presente para ti. Gracias. Es el t-shirt para el aniversario 70. Ok. Es genial, ¿no? Es genial. Es genial. Una pregunta que quiero saber. Veí todos tus videoclips y todo eso. ¿Qué hiciste en el baño? Me? ¿Qué hiciste? Me. No. 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 Estamos muy emocionados de verte allí. Estoy muy emocionado de jugar. Muchas gracias. ¿Puedo besarte? Gracias Vitalik. Gracias. Grande el set de Vitalik, grande los residentes, esto ha sido un fiestón. Muchísimas gracias y que cumpla muchos más. Open up, familia. ¡Gracias!